Canal 6 TV Nueve meses han pasado de la tragedia del pasado sismo del 19 de septiembre y las autoridades capitalinas continúan sin dar solución a los afectados. Por ello, damnificados de la Ciudad de México lanzaron un ultimátum a las autoridades para que se lleve a cabo la reconstrucción de sus predios. Emplazamos primero al gobierno de la Ciudad de México. No nos vamos a sentar más a mesas ridículas, dilatorias y de burla como la que tuvimos ayer. Nada tenemos que irles a ver la cara el día de hoy. El emplazamiento es a que mañana a primera hora publiquen de una vez por todas los lineamientos del fideicomiso del programa de reconstrucción a vivienda con cargo al fondo para la reconstrucción con criterios que aseguren recursos suficientes para la recuperación total para cubrir el costo total de la reconstrucción o rehabilitación de nuestros edificios. La reunión se realizó en las inmediaciones del multifamiliar Tlalpan en la delegación Coyoacán, donde el Grupo de Damnificados Unidos por la Reconstrucción dieron un ultimátum al jefe de gobierno, José Ramón Amieva, para que a más tardar el 20 de junio dé a conocer los lineamientos para llevar a cabo la reconstrucción de más de 300 viviendas afectadas. Y es que a pesar de que el gobierno capitalino prevé otorgar 10.000 pesos por metro cuadrado a las familias que lo perdieron todo, esto no alcanzará para rehabilitar el total de las viviendas afectadas. Asimismo, se dio a conocer que dentro de este plan se excluyó a uno de los nueve edificios que comprenden el multifamiliar, por lo que los damnificados rechazaron este apoyo. Excluyeron al edificio 2C del multifamiliar Tlalpan. Estos desgraciados creen que atendiendo nueve nos vamos a olvidar de uno de nuestros edificios. Estos desgraciados creen que vamos a dejar en la calle 40 familias nada más porque eso permitiría que nueve avanzáramos. Ni uno solo se va a quedar atrás. No lo vamos a permitir. Los afectados han declarado que se llevará a cabo una reunión el próximo jueves 21 de junio y que de seguir recibiendo largas por parte de las autoridades, bloquearán la calzada Tlalpan hasta que comiencen los trabajos de reconstrucción. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.